Los habitantes del municipio de Ocaña parecen no entender que las medidas que se han dispuesto han sido para asegurar la salud y la vida de todos. Con respecto a las actividades en el municipio de Ocaña el fin de semana, pues quiero manifestarles que se presentó una relativa calma, pero sin embargo persiste la terquedad de las personas en desacatar las medidas de aislamiento y en querer estar en la calle haciendo otro tipo de actividades que no corresponden con las que ya están con excepción por parte del gobierno. Esto también aprovecho para hacer un llamado a atención a la comunidad y decirles nuevamente, como he venido siendo reiterativo, que por favor sean responsables y sobre todo que sean respetuosos de las autoridades que se encuentran haciendo las labores de control para que ustedes ciudadanos no se infecten, para que ustedes no terminen muriendo por culpa de un virus. Aquí las autoridades no están imponiendo medidas por imponer a capricho, ni más faltaba. La autoridad municipal hace un llamado a la comunidad para que entienda que las medidas que se han dado a nivel nacional y municipal deben acatarse al pie de la letra. Quiero hacer un llamado a la comunidad definitivamente, porque es un tema de educación, es un tema de cultura, de buenos principios, de actuar de buena fe. No sé, esto aquí no es la cultura del atajo, ni el más vivo, ni es que yo evado, es que yo soy tan vivo, soy tan inteligente que tomo trago, pongo música y evado mi responsabilidad. Esto no es así, señores, señoras. Eso es un tema de seguridad, es un tema de vida, en el que ustedes tienen que estar inmersos y tienen que estar completamente responsables. Así mismo, con el anuncio de la prohibición de entrada de carros y motocicletas al sector del mercado, las medidas de pico y cédula se intensificarán, así lo asegura el comandante del segundo distrito de Ocaña. Esta actividad que se desarrolla en el sector del mercado es una actividad completamente articulada y concertada a través del PMU que se mantiene permanentemente en el municipio de Ocaña, que le integran todas las autoridades administrativas y de seguridad presentes en el municipio. Y lo que busca, obviamente, es, ante las reiteradas faltas de la comunidad de no querer atender la cuarentena, pues se ha dispuesto de un dispositivo que permita realmente cumplir con las medidas del pico y cédula en lo que es el mercado y que quienes ingresen realmente sean personas que estén avaladas durante ese día por su pico y cédula, que quienes sean tenderos y que necesitan abastecerse en el mercado para ir a abastecer y vender en sus tiendas, cuando lleguen deben llevar su cámara de comercio. Lo que se ha querido hacer aquí por parte del gobierno municipal y las demás autoridades es darle un orden y darle un cumplimiento para que las personas realmente, quienes deban de ir al mercado donde deben estar allá, pues lo hagan de manera organizada, ordenada y tratando de que los riesgos de contaminación o de contagio disminuyan.